Prioridad y el aumento de estructura de datos, que sería el comienzo de la unidad 2, el primer tema. Entonces, antes de ver las colas por prioridad vamos a ver, a recordar lo que es el Hashi, en especial una implementación para lo que se conoce como un diccionario. El diccionario es la, digamos, la concepción de una estructura de datos o de un TAD que soporta un conjunto dinámico de elementos, quiere decir que tengo varios elementos y que las inserciones y eliminaciones dentro del diccionario se hacen en forma aleatoria, ¿ok? Es dinámico, o sea, él debe crecer y de crecer en base a un conjunto de elementos que tiene. Las operaciones básicas son siempre insertar, eliminar y consultar, se parece a la lista, ¿verdad? En este caso lo que queremos es encontrar una estructura apropiada para la implementación de un diccionario. En este caso, una de las implementaciones es la tabla Hashi, y entonces al tener tabla Hashi, pues nos revierte a un problema de la transformación de la dirección, o sea, Hashi en inglés. El Hashi normalmente tiene una complejidad en el peor de los casos que depende del tamaño de las claves, ¿ok? Eso es en el peor de los casos, es decir, es una lista en la cual usted está barriendo una lista para encontrar el valor que quiere. En el mejor de los casos, perdón, en el caso promedio es uno, y es la mejor, digamos, forma de encontrar o de trabajar en el diccionario sería con el Hashi, pero tenemos un problema que no siempre podemos asegurar, ese tiempo promedio, porque ustedes ya saben que hay colecciones, ¿verdad? Entonces, las restricciones que tenemos es encontrar una función Hashi tan buena para la clave, el conjunto de claves que tenemos, que es dinámico, que me dé ese problema. Entonces, definiendo el problema tenemos un universo de claves, que es pequeño en este caso, ¿verdad? Para la definición, donde las claves son primarias, es decir, no hay ninguna repetida, ¿ok? Son claves primarias. Y ese conjunto de claves primarias se llama Hashi. Y la función Hashi es H, por lo tanto esa función va del universo de claves a el conjunto de 0 a M-1, que es donde los voy a colocar, es decir, que es la tata, ¿verdad? Problema, esa sería la definición del Cache, pero nosotros sabemos que U normalmente no es pequeño, normalmente U es grande, es un universo de claves. Y el número de claves de 1, eso generalmente no es igual al tamaño del universo. Es decir, que la transformación, en muchos casos, es de un U, ¿verdad? A un tamaño menor. Y ahí es donde empieza el problema, ¿ok? Entonces, en la forma más simple tendríamos que nuestra tabla T, está aquí, ¿verdad? Un universo pequeño, porque por supuesto que le quepa bien la transparencia, de 0 a 9, 10 posiciones. Y tenemos entonces que la operación de buscar en la tabla, le mandamos la clave y él nos va a regresar lo que está en la clave. Es decir, que asociamos a una clave que puede estar en cualquier dominio de valores a una dirección de la tabla. En este caso, como es un arreglo, aquí lo ven, pues lo estamos asociando a un subíndice de valor. Entonces, supongamos que la clave, qué sé yo, el nombre de la persona, le aplicamos una función de transformación y nos da un subíndice en la tabla. Que es donde supuestamente está el contenido, ¿verdad? del registro que está asociado a ese nombre. Es decir, a esa clave primaria. Entonces, eso es un diccionario, porque cuando estamos en un diccionario, estamos por palabra. Y decimos, bueno, yo no me acuerdo qué significa, qué sé yo, versátil. Entonces, agarramos el diccionario y buscamos, ¿verdad? Inmediatamente tenemos una estrategia, sabemos que el diccionario está ordenado, en este caso no estaría ordenado. Eso sería un problema que solucionar después, ¿ok? Pero encontramos versátil una sola vez y aparece entonces la descripción asociada a la palabra, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, normalmente siempre vamos a tener una clave que la vamos a conocer y lo que queremos es asociar el resto de la información a ella, a través de la función. Para insertar en la tabla, usted manda la clave junto con el resto de ella, es decir, toda la entrada con la clave. Fíjense que para buscar solamente necesitan la palabra y recuperan todo lo que está asociado a la palabra. Para insertar en eso está todo, tanto la palabra como lo que acompaña a la palabra. Entonces, eso se llama una entrada. Y simplemente se le asocia a esa entrada el valor que va a regresar la clave de la entrada aplicada a la función hash. Ese va a ser el subíndice en el cual se va a colocar toda la entrada, ¿ok? Para eliminar, simplemente eliminamos la clave. Por alguna razón, X, Y, Z, colocamos dos veces una palabra, por lo tanto, si está repetida, pues la salvo, ¿ok? Entonces, todas esas operaciones, si esa es la situación, se hacen en un tiempo constante. No hay ningún problema, ese es el ideal, ¿ok? Eso es normalmente lo que hacen los bancos para conseguir la información de las cuentas de oro, ¿ok? Es decir, los accesos en esos sistemas tienen que ser altamente veloces, ¿verdad? Porque son todo el mundo accediendo desde todas las sucursales. Entonces, claro, es muy improbable que van a acceder en el mismo registro al mismo tiempo. Tendría que haber dos personas que tengan la misma cuenta en diferentes sitios o incluso en el mismo banco, no importa. Pero, por lo general, es una transformación de la dirección que después vamos a ver cómo se puede manejar eso para tener un tiempo promedio bueno. Entonces, los requerimientos de espacio se pueden reducir al tamaño de las claves y la tabla sigue manteniendo la complejidad un promedio, más no en el peor del caso. Entonces, lo que aparece en el libro es otra forma de colocarlo. Fíjense que las dos son equivalentes. El universo de las claves es todas las claves entre 0 y 9, que serían las que estuvieran aquí, pero en este momento solamente están activas las 2, las 3, las 5 y las 8. Por lo tanto, normalmente, cuando usamos HASHING, no todo el espacio que pedimos para hacer el empotramiento, ¿verdad? o la dispersión de las claves se utiliza. Siempre hay un espacio que no está utilizado porque tenemos que hacer el empotramiento un poquito más. Entonces, en este caso, la tabla se puede ver así o se puede ver así, como ustedes quieran. Esto puede estar inserto aquí o puede estar aquí. Claro, ya esta está preparada para la próxima que viene. Entonces, como no todo es tan bello, ¿verdad? Tenemos que las ranuras de las tablas siempre van de 0 a M-1 y que el universo de las claves siempre es mayor que M. El problema, entonces, es que dos claves diferentes pueden ser transformadas con una función HASH para obtener la misma ranura. En ese caso, en ese caso, ocurre una colisión, como se ve aquí. H de K2 es igual a H de K5. Entonces, para las claves K2 y K5 se obtuvo la misma dirección. Es decir, la misma transformación, la transformación arrojó la misma ranura. En ese caso, entonces, al haber una colisión, hay que resolver las colisiones. Entonces, ahí va a depender de qué tipo de HASH nosotros queremos implementar. Entonces, lo que sí debemos asegurar es que la función esta, que es la que hace la transformación, debe ser determinista, ¿verdad? Porque cada vez que yo le pase la misma clave, tiene que darme el mismo valor. No me voy a dar esto. Sí, yo no puedo estar variando la función. Entonces, para resolución de colisiones, ¿qué tenemos? Entonces, aunque una buena función HASH, que minimiza las colisiones H, es imposible no tenerlas, las colisiones, podemos entonces minimizar esas colisiones en lo posible y para eso hay todo un estudio de la función. Entonces, esa parte no está aquí, pero normalmente cuando uno trabaja con eso, en el caso particular de los bancos, pues ellos sí quieren y saben exactamente cuál es la función que tienen que aplicar. porque ellos sí conocen el universo de su clave. Entonces, los números de cuentas son claros para ellos. ¿Cómo lo generan? Porque lo están generando automáticamente. Por lo tanto, la función HASH que van a utilizar va a ser la óptima para ese conjunto de clave. En el caso de las colisiones, que siempre las va a haber, entonces tenemos varios métodos. El más sencillo es el encadenamiento, ¿verdad? Ahora, encadenamos con una lista, ¿verdad? Y ahora entonces aparece lo que normalmente conocemos como tabla HASH, que es una tabla de apuntadores, donde están los apuntadores a todas las cabezas de la lista, donde están las colisiones de la lista, ¿ok? Eso es una tabla HASH normalmente. Entonces, aquí la tenemos dibujada, ¿verdad? En este caso, K1 y K4 colisionaron, K5, K2 y K7, y K8 y Kc. Entonces, en este caso, es una manera de resolver las colisiones, es el más expandido, y luego están los que trabajan con direccionamiento abierto. Y el direccionamiento abierto puede ser o pruebas lineales o cuadráticas o doble HASH. Lo que se conoce entonces como HASH universal es una selección aleatoria de una función HASH entre un conjunto de funciones HASH bien definidas, lo cual hace que ella sea independiente de las claves que serán almacenadas. Entonces, lo que queremos es no tener el caso de los bancos, porque ese funciona cuando usted conoce y está generando sus claves. Y entonces usted puede hacer una función o un conjunto de funciones, si lo desea, ¿verdad? Para cada una de las operaciones que vaya a hacer, de esa función aplicada a ese conjunto de claves. Cuando yo digo HASH universal es porque yo necesito, en general, una buena función HASH, no importa cómo sea. Entonces, ahí la cosa cambia un poquito. Pero hay unas reglas definidas para eso también. Entonces, lo que necesitamos es una H que sea una colección finita de funciones HASH del universo, ¿verdad? En el rango de las ranuras que tenemos disponibles para la tabla. Entonces, H es una colección universal. Si para cada par de claves distintas X y Y que pertenezcan al universo de claves, el número de funciones HASH que están presentes en esa colección, arroja que H de X es igual a H de Y. Eso es exactamente el tamaño de nuestra función en la colección, es decir, la norma de ese conjunto, sobre M. ¿Eso qué quiere decir? Que con una H cualquiera que pertenezca al conjunto, a la colección universal, el chance de una colisión entre X y Y, cuando ellos son diferentes, es exactamente 1 sobre M. Entonces, la idea va a ser siempre tener, y esto ya viene para, por ejemplo, sistemas de propósito general, que pueden utilizar cualquiera, ejemplo, un manejador de base de datos, ¿verdad? No importa qué cosas usted define en la base de datos, cuando él necesite aplicar HASH, él tiene que tener una función que pertenezca a un HASH universal. Porque no importa el conjunto que usted tenga, que haya definido usted como clave, él tiene que operar bien. O, en la mayoría de las veces, que tenga un número de colisiones controlado, ¿ok? Para poder entonces definir cuál es el tamaño del espacio de memoria que él necesita para arrojarse. Entonces, caso específico, cuando yo no defino un índice en un manejador de base de datos, ¿qué hace él? Y necesita hacer una operación, un JOIN, ¿verdad? Él puede aplicar varias estrategias, una de las cuales implica agarrar el archivo más pequeño que tiene en disco, que está involucrado en el JOIN, y aplicarle HASH y ponerlo otra vez en disco, o sea, una duplicación del archivo, pero ya está HASHado, como dice uno, ¿ok? Está disperso, por lo tanto, cuando él vaya a agarrar la otra tabla para hacer el JOIN, es muy fácil, porque al hacer, utilizar la misma función para eso, cuando le dé la misma dirección, sabe, ¿verdad? O bueno, tiene gran chance de que esas dos cosas sean iguales, por lo tanto, el JOIN sale más rápido. Eso cuando no tiene índices montados para eso, cuando tiene índices, puede usar los índices. Le puede ser también HASHing al índice, pero es muy importante para ella como una aplicación, como un programa de soporte o de utilitario de lo que tenemos en máquina, tener unas funciones, varias funciones de ese estilo. Entonces, para la dispersión universal tenemos dos teoremas, si HASH se selecciona de ese conjunto, y se usa para dispersar N claves en una tabla de tamaño M, entonces el número de claves siempre tiene que ser menor o igual que el tamaño. Entonces, ahí ven que no hay manera, ¿verdad? Si las ponemos igual, pues vamos a tener un número de colecciones importante, por lo general, se usa un número más grande. ¿Por qué? Porque necesitamos un mayor espacio, puesto que, este, vamos, por lo general, a tener colisiones, y vamos a tener que estar en él. ¿Por qué? Entonces, el número esperado de colisiones para una clave particular X sea menor que 1. El teorema 2 dice que esa clase de funciones HASH definidas por estas fórmulas, ¿verdad? Y aquí aparece entonces el método más común que es el que usamos por lo general para las funciones HASH, aunque existen varios métodos, como picar la clave 2 y después sumarla. Hay un montón de métodos especializados, pero el que da lo mejor el rendimiento sin tener mucho conocimiento de las claves es el módulo, ¿verdad? Entonces, aplicamos una función HASH que es el método de la división, encontramos entonces el valor, ¿verdad? Y esa es la ranura donde vamos a colocar la función. Entonces, por lo general, esas funciones tienen esta forma, ¿verdad? La clase H va a estar formada por la unión de todas esas funciones que están aquí definidas. Es una clase universal de funciones HASH. En el caso de que tengamos direccionamiento abierto, entonces, todos los elementos se almacenan dentro de la tabla y se selecciona una secuencia de pruebas en el caso de tener colisiones, ¿verdad? Tenemos una H aplicada a la clave, ¿verdad? Para obtener la primera ranura donde va a estar, donde va a estar la segunda B, etcétera. En el caso de la inserción, este sería el algoritmo, ¿verdad? Tenemos entonces que se define la tabla y la función que está según esta secuencia de pruebas. Entonces, el direccionamiento abierto trata de que si hay colisión, si aplicando la primera función HASH le da una ranura y está ocupada, él aplica prueba con la segunda función para ver dónde está. ¿Ok? Si está vacío o no está vacío, se lo puede poner ahí. Entonces, por eso, el J va a depender de en qué secuencia de pruebas estamos. Entonces, normalmente, no se eliminan las claves cuando utilizo esto, pues habría que marcar la ranura con un valor especial y rehacer el algoritmo. Entonces, simplemente, cuando hay eliminación no se hace efectiva dentro de la tabla. Si no se hace la eliminación, entonces las dos funciones que tendríamos serían inserción y búsqueda. Más nada. Porque no hay eliminación. ¿Ok? Entonces, sería la forma en que para insertar, entonces, tendrían que ver si está disponible o no. ¿Verdad? Entonces, aquí se sabe si está disponible como sello que está disponible porque puse ahí lleno la tabla al comienzo con valores no definidos para saber que están disponibles. O sea, hay que hacerlo de todas maneras. ¿Cómo sería eso cuando yo reinicio? Eso es equivalente a un formateo de disco, por ejemplo. ¿Verdad? No marca todo el disco disponible, sino que en el directorio coloca las direcciones de donde está disponible y en el momento que usted empiece a utilizar el disco pues él va alejando el directorio desde donde está donde va cada archivo. Entonces, así sabe que el que no está ahí pues está disponible. ¿Sí? En el caso de la búsqueda pues él asume al comienzo que él no está disponible por lo tanto le pone clave no disponible que debería ser clave no disponible. Ah, no. Porque regresa en la posición. Entonces, al regresar en la posición es el no definido. Exacto. Hay que buscar un no definido para esto. Y inicia igual que aquí con una función hash que depende de i y él va a ir probando hasta que lo consiga. Si lo consigue regresa el valor donde lo consiguió que es el cardenal el número cardenal de ese medio común natural, ¿verdad? Y si no pues como va a estar en el no definido pues si no lo consigue nunca le va a cambiar el valor a Bush tab hash y entonces le va a regresar el valor no definido. ¿Eso qué quiere decir? Que no está. Entonces, bueno simplemente son maneras de aquí entra como siempre los estilos de de hacer los algoritmos o de hacer los programas esto puede variar lo importante es que en la inserción usted tiene que probar con varias funciones y en la búsqueda igual para saber si está o no. Para direccionamiento abierto entonces ese es este ¿verdad? Tenemos un análisis tenemos un alfa que va a indicar lo vamos a definir como el tamaño de de las claves ¿verdad? sobre el tamaño de la tabla como habíamos pedido que n fuera menor o igual que m ¿sí? Es decir el tamaño del espacio que yo tengo para la dispersión siempre va a ser o mayor o igual que el tamaño de mis claves por lo tanto eso me da un alfa menor o igual que 1 con hashing uniforme por lo que cualquier secuencia de pruebas es igualmente probable de usar entonces esto implica que la secuencia de las hashing que yo tengo es irrelevante va a ser igual poner una adelante o una atrás porque es lo mismo según el teorema 3 entonces dada la tabla hash con un direccionamiento abierto y un alfa menor que 1 el número esperado de pruebas para una búsqueda infructuosa es a lo más 1 sobre 1 menos alfa asumiendo hashing uniforme es decir que no no hay diferenciación entre las funciones que estoy utilizando si alfa es una constante entonces podemos asegurar tiempos constantes ¿ok? ejemplo si tenemos una tabla hash medio llena con un alfa de 0.5 entonces podemos asegurar que la probabilidad de no conseguir la clave es en al menos dos accesos es decir que por lo menos se va a hacer una una búsqueda no lo vamos a encontrar eso ocupado ese no es y en la próxima lo vamos a conseguir ¿sí? en el caso de que esté más llena usted es lógico que usted va a tardar más en conseguirlo ¿por qué? al estar más llena quiere decir que es más alta la probabilidad de colisiones por lo tanto usted va a hacer más intento de conseguir la clave que está buscando claro todo eso acuérdense que todo eso es en promedio en algunos casos pues en un solo intento lo va a conseguir en 5 pero en promedio van a ser 10 el teorema 4 entonces dice dada una tabla A es con direccionamiento abierto y un alfa menor que 1 el número esperado de pruebas para una búsqueda exitosa es a lo más 1 sobre alfa logaritmo neperiano de 1 sobre 1 menos alfa más 1 sobre alfa asumiendo un hash uniforme e igualdad de probabilidades para la búsqueda de las claves en este caso entonces la tabla hash medio llena igual se aplicándole la fórmula tendríamos que el número esperado de pruebas para la búsqueda exitosa sería entonces 3 4 vamos a ponerle y en el caso de que esté 90% llena 3,7 no hay mucha la diferencia entre el llenado entonces para las búsquedas infructosas la la diferencia es mayor que para las búsquedas exitosas es decir que de verdad esté la clave otra forma de de resolver las colisiones que no sea el encadenamiento ¿verdad? sería habíamos dicho las pruebas lineales y las pruebas cuadráticas en la prueba lineal tenemos que la función hash está definida con otra función hash interna donde h' de c es una función hash auxiliar es decir en vez de aplicar una secuencia lo que estamos haciendo es en la primera aplicación le aplicamos otra interna inmediatamente ¿ok? el problema entonces es que se genera un agrupamiento primario lo cual incrementa el tiempo promedio de búsqueda en el caso de la cuadrática entonces tendríamos una función hash parecida a esta ¿verdad? pero en este caso la función h' que sigue estando presente va a estar condicionada no solamente por sumarle i sino por un polinomio ¿verdad? que es bien expresado por ese i que está aquí al cuadrado multiplicado por una constante y el i este en vez de estar solo está multiplicado por otra constante igual es el método de la división igual que aquí y las dos constantes c1 y c2 tienen que ser diferentes de cero lógicamente porque si no no da la forma ¿ok? es mejor que el hash lineal ¿verdad? el problema es que usted tiene que escoger bien el c1 el c2 y el n ahí es donde están los detalles ¿ok? siempre hay un detalle y su principal problema es que va a haber un agrupamiento secundario de las claves puesto que va a estar aplicado con esta parte que es constante es decir esta función hash auxiliar no va a ser mejor la dispersión de la clave dentro del espacio a primer nivel sino al segundo nivel y el doble hash digamos que es el más conocido en vez de usar estos dos lo que más se utiliza es además del encadenamiento o el encadenamiento o el doble hash y el doble hash entonces es tener dos funciones hash inmersas dentro de una de ellas en este caso la escogencia de esas dos funciones h1 y h2 se hace cuando m es una potencia de 2 es decir este señor por lo general se agarra potencia de 2 y h2 que siempre regrese un número par es decir se va a escoger una función h2 que colocada de tal manera que siempre regrese un número par la otra forma de hacerlo es asegurar que este m es un número primo que es el más conocido entonces por lo general cuando se aplica el método de la división siempre es un número primo por el que va a dividir ¿verdad? y h2 que siempre regrese un número positivo menor que m por ejemplo tenemos aquí h1 es c módulo m y h2 es uno más c módulo m con m prima menor que m y m prima igual a m menos uno o a m menos uno entonces se usa en promedio m cuadrado secuencia de prueba en vez de m que es el mejor de los métodos y el rendimiento está muy cercano al esquema ideal de un hash uniforme es decir que en genérico cuando utilizamos hash por lo general se utiliza el doble hash con estas características para tener un rendimiento ideal o cercano a ese ideal porque depende de nuestra clave en realidad todo eso es recordatorio porque eso se supone que ustedes lo conocen ya por lo que hasta ahí que es lo que se conoce como hash imperfecto me imagino que ese no lo han visto ok entonces yo también cuando vi la palabra dije ay que bueno ese es muy bueno verdad muy bien perfecto ajá el cuento es que ese es el que usa lo mal ok pero para como todo en esta unida las cosas no se dan así tan fácilmente verdad porque en un comienzo de cuando se propuso el hash pues se deseaba tener un hash universal el reto para la investigación en computación era conseguir una función o un conjunto de funciones tales que no importa como fueran las claves se comportaran como vieron pues no consiguieron nunca eso estamos en eso todavía entonces lo más que se pudo conseguir es esto que tienen aquí qué características debe tener una función para que se comporte en promedio bien no importa la clave que tenga es decir que sea casi independiente del conjunto de claves entonces en ese caso pues el doble hash si queremos una transformación una dispersión perfecta pues la única manera es que las claves sean estandidas quiere decir usted tiene que saber cuáles son las claves y saber el tamaño y no no entonces ya ahí empiezan las restricciones porque ya no es dinámico entonces no ser dinámico nosotros lo podemos aplicar a cualquiera tengo que estar entonces en ese caso cuando K no cambia es decir es estático tenemos podemos asegurar que el hashing va a ser perfecto es decir los tiempos van a ser constantes ejemplo archivo cuando grabamos el CD-ROM no tenemos posibilidad de regrabar por lo tanto eso va a ser estático no se va a mover bien ¿ok? eso sería un ejemplo en este caso entonces el hashing perfecto son dos niveles de esquema de dispersión con esa característica en cada nivel el primer nivel con hashing encadenado quiere decir que cuando haya colisión vamos a encadenar ¿ok? y en el segundo nivel es otra tabla hash S subota con una función de dispersión asociada H subota para garantizar para garantizar la ausencia de colisiones porque es la única manera que usted tenga tiempo constante M subota ¿verdad? el tamaño que va a ser el tamaño de los de la tabla hash donde vamos a tener el segundo nivel debe ser igual a M subota al cuadrado donde M subota es el número de claves dispersas en esa ranura del primer nivel es decir que vamos a hacer un primer hashing que va a dar la posición en la primera tabla y luego en esa tabla vamos a variar ciertas características como el tamaño de la subtabla que va a estar allí pero esa subtabla no va a ser una tabla sino que va a ser una misma va a ser esta tabla ahí tengo dudas ya va bueno ahorita vemos en el dibujito vámonos aquí está ok entonces no está no está encadenado ¿por qué digo que encadenado? porque aquí no hay aquí hay un arreglo de 0 a 3 ¿verdad? son dos arreglos entonces ¿por qué puse yo encadenado? eso tengo que revisar ok entonces aquí tenemos lo que sería el dibujito explicativo para esa dispersión perfecta tenemos la primera tabla y con sus ranuras ¿verdad? es lo sencillo tenemos nueve ranuras nada más y en cada una de ellas vamos a tener otra tabla que sería el segundo nivel de dispersión en el caso del 75 que es el ejemplo que tenemos aquí al aplicarle la función hash del primer nivel que es esta ¿verdad? tenemos un A igual a 3 un B igual a 42 y un M perdón un P igual a 101 y un M igual a 9 que es este ¿verdad? entonces M es el que va a ser el el primer nivel de la función hash que usa que usa el método de la división donde A75 con todo esto módulo M le va a dar la ranura 2 ¿ok? y una vez está allí entonces para ubicarlo realmente dentro del de la ranura tendríamos entonces que calcular la segunda parte que es esta que es el segundo nivel que depende ¿verdad? de ese H que nos dio aplicado a la tabla entonces ese H de 75 queda 2 al estar aquí tendríamos que recalcular esto con esos valores para esa ranura en este caso P se mantiene constante es 101 y M pasa a ser 4 es decir que la segunda sub tabla tiene 4 ranuras A sub 2 va a ser 10 y B sub 2 va a ser 18 por lo tanto ahí le va a tocar la posición 1 de ese segundo nivel de la S sub 2 claro ahí está resumido nos dice cómo sale el el 10 y el 18 ok ni el 4 ok lo único que sabemos es que aplicado a la posición 2 nosotros entonces tenemos que calcular el M este que está aquí perdón ese no porque ese es 9 el tamaño de la función de la tabla hash que va a estar en esa ranura y los valores de las constantes que están asociados a esa ranura o sea que invariable no es igual para todas las ranuras ¿sí? eso no importa ¿por qué? porque va a depender como dice aquí aquí está va a depender de cuántas claves van a colisionar en esa misma ranura entonces dependiendo de eso se toma el tamaño del segundo nivel de tabla hash ¿ok? debe ser el arreglo para que se haga más ¿no? porque si fuera una lista igual en la que es un largo o sea que el encadenado ese no vaya ¿debería ser qué? hashing uniforme ¿verdad? bueno yo tengo que revisarlo antes de ponerla en la página ¿ok? entonces según eso el teorema sería C a m el tamaño de mi primera tabla ¿ok? y n el tamaño de mis claves si m es igual a n con una h que pertenece al conjunto de las funciones universales que ya sabemos que tienen un buen comportamiento con el método de la división y se coloca el tamaño de la segunda tabla hash como que va a depender de la ranura en la cual cayó y el tamaño de las claves en esa ranura que colisionan al cuadrado con j desde 0 hasta m menos 1 entonces la probabilidad que el espacio total usado en la segunda tabla hash exceda 4 veces el tamaño de mis claves es menor que un metro entonces podemos asegurar que no va a haber mucho colision que los tamaños de las tablas en el segundo nivel van a ser pequeños y entonces vamos a tener realmente una buena en un solo acceso vamos a conseguir la fe porque aunque se dibuje así como está aquí cuando lo vayamos a implementar como lo deberíamos hacer en vez de colocar un puntero deberíamos colocar bueno de alguna manera tendríamos que hacerlo variando ¿ok? lo más lo más común es que definamos el arreglo de un registro que tiene inmerso un arreglo interno y para eso podemos usar un tamaño bien grande del número esperado de colisiones más grande para poder poner ese arreglo usando esta formulita que está aquí ¿ok? al usar el n cuadrado pues vamos a colocar a todas estas un espacio igual que este supóngase ¿verdad? vamos a colocar un arreglo de nueve posiciones dentro de otro arreglo de nueve posiciones ¿que lo vamos a utilizar todos o no? un arreglo de arreglo en realidad es un arreglo de registro pero dentro de este registro porque tenemos el M primero ¿no? que va a depender de este los A que van a depender de la ranura los B que van a depender de la ranura pero las tablas que están aquí ¿verdad? los arreglos que es donde contienen las claves realmente son variables se ve este tiene tamaño 1 este tiene tamaño 4 este tiene tamaño 1 y este tiene tamaño 9 entonces como no sabemos a priori ¿cuántas colisiones van a haber en cada rinura? ¿ok? no lo sabemos exactamente pero si tenemos por el teorema un estimado al tener el estimado ¿qué vamos a hacer? cuadramos el arreglo este para que sea igual en todo porque no sabemos en cual rinura de la rinura entonces al definir la tabla simplemente la definimos toda uniforme que implica que aquí van a haber ocho posiciones pero solamente estamos usando la primera va a haber un espacio que no utilizamos pero eso es común en un página o sea yo siempre pido más espacio de memoria que el que realmente utilizo ¿por qué? para poder absorber ese es un problema entonces en el caso de la dispersión perfecta ese sería el esquema fíjense que es digamos en un solo acceso porque el acceso que estoy contando es simplemente el acceso a la tabla puesto que cuando ya estoy en la tabla moverme dentro de ella no es costoso porque ya me posiciono si se llega a quedarse memoria que le o sea no es suficiente se cae todo igual que cuando estoy haciendo recursión y no tengo más memoria pues me siento en un bolazo o cuando estoy almacenando un archivo y el disco estaba lleno se nos llena el pendrive que se nos dice ah, sorry lo siento por ti querido siempre es así porque todas estas cosas uno asume que la cosa es infinita pero no es infinita o sea uno siempre tiene un tamaño como finito porque no es nada de esto es infinito claro es tan grande cada vez tenemos más y más espacios y lo vemos como si fuera infinito realmente uno se pone a ver y los trabajos de uno como trabajo trabajo no ocupa mucho espacio lo que más ocupa es cosas super como canciones y fotos ok pero yo ya poco a poco van para allá ok como compactar eso pero todo ese auge de espacio es precisamente para poder cada vez más almacenar cosas que nosotros pues nos interesaría tener almacenadas pero eso tiene un problema que es cómo lo consigo y cómo lo consigo rápido porque si me voy a estar un día buscando ahí pues la cosa no tiene chiste entonces la dispersión perfecta o el hashish perfecto pues tiene sus problemas o tiene no problemas tiene sus restricciones que es que usted no va a cambiar los valores de la clave entonces funciona muy bonito pero esa es la restricción ajá entonces con eso cubrimos la primera parte la segunda parte sería lo que compete a las colas por prioridad aunque el nombre es colas por prioridad realmente donde se utilizan las colas por prioridad en los sistemas operativos en los consultorios médicos depende del médico si algunas personas tienen prioridad sobre otras ok pero en máquinas en los sistemas operativos y en simulación y simulación porque simulación lo que hace es precisamente simular o emular esos sistemas reales por ejemplo si tengo un supermercado y quiero saber si necesito una caja adicional pues hago una simulación y veo si se justifica la caja adicional entonces en ese caso yo puedo tener prioridad por ejemplo ahorita es muy de moda en los bancos el numerito ese que uno agarra y esos son colas por prioridad porque todos los números tienen un prefijo diferente los 9 los 8 los 1 los 3 ok esos son colas por prioridad entonces la estructura se llama así ¿verdad? contiene un conjunto de entradas formadas por una clave y un valor es decir se parece un diccionario ¿sí? igualito diría yo pero aquí las claves se van a mantener ordenadas también en el diccionario pero el la recuperación o en este caso si hay eliminación y la consulta mayor es o por el mayor o por la mayor clave que está en la cola ¿verdad? por prioridad o por la mínima prioridad eso es la operación más común o sea la estructura está hecha para que o el TAD está hecho para que esa sea la operación más importante y sobre esa operación es que voy a hacer todo para que esa operación sea rápida es decir en tiempo constante no me importan las otras claro las otras van a hacer que el análisis amortizado del TAD pues sea no sea uno sino sea dependiendo del tamaño de las claves entonces la implementación común es con múltículos binarios y entonces aquí recordamos lo que son los múltículos un HIP o un múltículo binario es un árbol binario semicompleto implantado según el método secuencial eso que quiere decir que el árbol está en un arreglo no está no se usa un enlace ok para que esté entonces dentro de un arreglo hay que tener alguna convención la convención es que el padre va a estar en la posición A sub y medios trucado ok el hijo izquierdo en la A sub 2I y el hijo derecho en la A sub 2I la especificación de los múltículos entonces normalmente ¿qué hacemos? los creamos los insertamos un elemento o una entrada en un múltículo ya creado y me regrese el múltículo eliminamos el mayor en este caso está construido para el mayor se puede estar bien construido para el menor simplemente los los comparadores van a cambiar cuando implementamos le paso el múltículo él va fíjense que no paso ninguna entrada ¿por qué? porque de per se ya está hecho para que elimine el mayor ¿ok? no es que usted escoge cuál es el que va a eliminar esa es la diferencia usted elimina el mayor aquí consulta el mayor verifica si está vacío y discute entonces la semántica sería eliminar el mayor en un múltículo vacío me regrese que la entrada no está detenida porque si está vacío pues tiene que saber que hay una manera que no lo puedo eliminar ¿ok? consultar el mayor en un múltículo vacío pues me regresa lo mismo porque no está si el múltículo está vacío pues no hay nada que va a regresar este valor para yo saber que está vacío consultar el vacío cuando he insertado en un múltículo vacío la entrada E me tiene que devolver la única entrada que hay que ver y verificar un vacío cuando está vacío es verdadero verificar si está vacío cuando he insertado pues nada me debe la falta en general entonces como es un árbol binario pero en un arreglo aunque es un arreglo de acceso directo ¿verdad? que sería o uno no es esa la la complejidad porque los elementos usted los va a ver como si fuera un árbol entonces logaritmo en base 2D ajá la implementación tenemos entonces el arreglo usted tiene que escoger el tamaño máximo del arreglo y este es adicional esto si uno quiere o no el n simplemente me dice cuántos elementos tengo almacenados ahorita en el arreglo ¿ok? y la entrada pues tiene usted que definir que es lo que va a meter ahí aquí están todas las operaciones hay un poquito más de las que estaban definidas anteriormente simplemente para para poder trabajar el HIIT y el HIPSO entonces la inserción ¿cómo se hace? la inserción va a depender del elemento ¿verdad? que está entrando de la clave de la entrada que está aquí y se va a colocar como el árbol es semicompleto ¿se acuerdan como son los árboles binarios semicompletos? este vamos a asegurar que por lo menos en un nivel estén todos los hijos izquierdos y derechos ¿verdad? y en el último nivel pueden faltar algunos pero no va a estar muy desbalanceado lo máximo que puede haber en un nivel en el último nivel más nada ¿ok? para que sea semicompleto entonces al asegurar eso nosotros estamos ya dando alguna condición para que no haya huecos intermedios en el arreglo que eso es muy importante al estar semicompleto pues siempre van a estar las primeras posiciones del arreglo llenas ¿ok? y no van a haber huecos intermedios entonces este repitamiento entraje para posicionar el elemento que está aquí que va a depender ¿verdad? de su valor en la clave para escoger la ranura donde él va para eliminar el máximo pues simplemente usted elimina el máximo eso lo hace como lo hace entonces habíamos dicho que él iba a regresar el mayor ¿verdad? entonces el mayor coloca el que va a estar de mayor que está en la posición uno a ver si me acuerdo vamos a poner el dibujo porque yo sé que ustedes aquí está claro esta es para hacer montículo si yo tengo este arreglo ¿verdad? y lo quiero hacer montículo tengo que conseguir de alguna manera que por el mayor trabajando por mayor y no por menor tengo que conseguir de alguna manera que llegue a esta posición entonces esta sería la posición final ahorita vamos a ver por qué este sería ya el montículo entonces va a estar en la posición uno que es la raíz del árbol binario el más grande por lo tanto eliminar el mayor significa sacar el mayor de la raíz porque siempre va a estar ahí porque el montículo construido por el mayor ok aquí está entonces en mayor guardo m sub uno y en m sub uno coloco el último ¿por qué? porque él siempre se asegura que no hay huecos intermedios ¿ok? entonces el que estaba de último que yo no sé si era el mayor o no además me sabe el chocolate ahorita ok lo paso para el primero para eliminar el que era mayor y disminuyo el tamaño del montículo en uno y ahora llamo a la función que hace el trabajo sucio ok montifices ok hágalo otra vez un montículo por mayor eso es lo que hace mont calcular el mayor ahí tenemos un regreso por o uno es simplemente regresar m sub uno ¿verdad? pero es una copia porque no modifica el valor del montículo y hacer el montículo es el algoritmo pesado que hace otra vez el montículo habiendo hecho una eliminación ok bueno hacer el montículo es hacer el montículo desde cero dando un arreglo que es lo que está en la figurita vacío montículo es saber si está vacío o no y el constructor vacío que es simplemente colocar esas variables con sus valores entonces en el caso que yo quiera dar un arreglo cualquiera con los números como era hacer un montículo de ese arreglo entonces yo llamo a hacer montículo y hacer montículo lo que hace entonces es que llamo a insertar en un arreglo donde va al final va a haber el montículo entonces según el algoritmo que debe si yo le paso esto él va a verificar ¿verdad? que cuatro es el más grande de su su árbol que en este caso es la raíz su hijo izquierdo y su hijo derecho entonces él verifica que cuatro es el más grande aquí y aquí ¿está bien? ¿verdad? luego se posiciona en el uno y ahora va a verificar si uno es el más grande de su su árbol que en este caso es el dos y el dieciséis dice ¡aja! ¡aja! no señores el dieciséis es el más grande por lo tanto se tiene que posicionar aquí para entonces verificar que él sea el más grande de su su árbol pero en este caso solamente tiene hijo izquierdo y se verifica que el dieciséis es el más grande que el siete una vez que esté hecho ya ese su árbol está listo entonces aquí se ve como es un su árbol completo ¿por qué? semicompleto perdón porque fíjense que todos los elementos están y no hay huecos aquí intermedios quiere decir que para que sea semicompleto no va a haber aquí un hijo derecho por ejemplo del diez ok entonces tendría que tener un arreglo más grande con un montón de huecos para poder poner que el diez sea hijo derecho de luz de diez ¿ok? ajá una vez que ya está verificado esto ¿qué le toca a él? decir entonces que pasa con el su árbol izquierdo de este señor en este caso se posiciona en el dos ¿verdad? y verifica que este señor no es el más grande que el más grande es el catorce por lo tanto mueve dentro del arreglo el catorce para la posición donde está el dos y el dos para la posición donde está el catorce hace el 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 suar en el en el arreglo ¿ok? entonces al hacer eso este arreglo que es el inicial ya cambia ¿no? entonces aquí ¿qué posición va a hacer? va a tener cuatro uno tres catorce ¿verdad? aquí dieciséis nueve diez dos en la posición del catorce ocho y siete ¿está bien? ¿verdad? luego una vez que están arreglados estos dos subárboles ahora le toca arreglar este señor en ese caso porque aquí él no terminó de hacerlo porque había detectado que el hígado derecho era el mayor entonces ahora sí va a verificar cuál de estos dos es mayor en este caso el dieciséis lo posiciona en el uno es decir que el dieciséis se coloca aquí y el uno ¿dónde se va a colocar? entonces ahí tiene que trabajar todo el subárboles para él mover este dieciséis para acá el uno tiene que compararlo con el que estaba ahí pero tiene que volver a trabajar este subárboles que le queda aquí uno siete pero el siete es más grande por lo tanto tiene que mover el siete aquí y el uno aquí entonces ¿cómo quedaría aquí? quedaría cuatro dieciséis ¿y por qué el diec está por allá? ah porque me comí una ustedes no me dicen nada me comí el C antes de trabajar este subárbol él trabajó este aquí está y yo decía ¿por qué el diec está ahí? ajá él modificó aquí con los dos subárboles de este señor y entonces se puso el diez que es el más grande aquí ok entonces el diez está ahorita aquí donde estaba el tres ok catorce siete catorce siete y nueve tres porque hizo el intercambio y donde estaba el catorce ahora está el dos ocho y donde estaba el siete porque el siete se va a mover para la posición esta la cinco entonces está el uno ok y estando así ¿qué es lo único que le queda? hacer el montículo en la raíz ¿verdad? para la raíz en este caso entre dieciséis y diez va a poner el dieciséis aquí y el al poner al bajar el cuatro aquí tiene que volver a hacer montículo en este subárboles porque si no no puede ponerlo así poner el cuatro porque tiene que verificar entonces al poner el cuatro aquí cuatro es menor que catorce por lo tanto sube el catorce al poner el cuatro aquí cuatro es menor que ocho sube el ocho y el cuatro va a quedar aquí ¿ok? y ahí está entonces no es un lado ordinario de ocho porque yo estoy trabajando colocando en la raíz siempre el más grande el valor de clave más grande que lo que hay en los subárboles se hace entonces el montículo entonces para hacer ese montículo para mantenerlo la el algoritmo más grande es este señor que está aquí ¿verdad? y ese algoritmo es ahí está la forma recursiva del algoritmo se le puede eliminar la recursividad y ponerlo como un lazo ¿verdad? para eliminar la recursividad por lo tanto ese va a ser el algoritmo más pesado fíjense que los anteriores aquí tiene un un repita mientras que depende de quién el tamaño del arreglo ¿ok? si voy a hacer una inserción nueva porque eso es lo que está haciendo insertar ¿ok? y pero como es un montículo binario él no trabaja todas las entradas o sea que lo más que puede durar el lazo ¿es cuánto? árbol binario esas son las cosas que tienen que tener en mente cuando es un árbol binario siempre se divide en el espacio de búsqueda en dos y se queda como un laguito y después vuelve a dividir en dos eso es logaritmo más de dos de m siempre toda la vida ¿ok? y como este señor es de esa clase ¿cuándo toca ese? siempre o sea ese rapidito que usted lo ha quitado ¿ves? insertar el montículo el logaritmo más de dos de m tan fácil como eso eliminar ah eliminar elimina muy fácilmente pero después no monticuliza ¿qué? después llama al famoso mont ¿ok? entonces el famoso mont que es el anterior aquí está eliminar copia mayor aquí pero después llama a este señor este es facilito eso es uno y este es el rezar ¿verdad? porque ese es el que se llama el mismo para hacer y si ustedes lo ven aquí se ve aunque está digamos resumido los estados porque son más estados todavía ¿verdad? ustedes ven por ejemplo en este caso lo hacen muy fácil pero en este caso también lo hacen muy fácil que es este pedacito aquí también pero este lo obliga a hacer lo obliga a mover el uno hasta acá abajo por lo tanto él hace lo mismo que hacía antes pero después en el suelo lo tiene que volver a hacer entonces ahí es que repite y eso es lo que es pesado se va a tener que volver a hacer el trabajo que supuestamente ya había arreglado allá abajo es decir que es un algoritmo que no es este de lo que deja ya el trabajo hecho una vez que pasa por ahí sino que vuelve a revisar lo que ya había hecho porque lo confía el caso más grande es este que está aquí el de la raíz ¿verdad? cuando él baja el 4 aquí se da cuenta que tiene que trabajar todo su árbol este que está aquí al poner el 4 porque ahora el 4 no es el mayor porque el 14 está aquí abajo entonces vuelve a hacer lo mismo aquí y se da cuenta otra vez que tiene que volver a trabajar ese su árbol porque el 8 es más grande entonces todo este pedazo se vuelve a modificar en esa última pasada pero no importa porque no está dividido el espacio de búsqueda siempre por la mitad él siempre trabaja una mitad de una mitad de una mitad entonces es un algoritmo en base 2 ¿ok? la recurrencia de ese señor es un medio de t de 2n sobre 3 más el constante que es el swapping ese que tiene que hacer aquí que si esa es la recurrencia cae en el caso 2 del teorema maestro por lo tanto bueno ya nosotros nos habíamos dado cuenta intuitivamente que era logaritmo en base 2n pero no hicimos el trabajo detallado de encontrar el segundo del algoritmo cuántas veces hace eso entonces para saber eso que tendríamos que haber hecho venir aquí y mirar ¿verdad? este como divide él primero divide aquí después divide aquí y después divide aquí ese 2 tercios ok 2 de esas las va a ser 2 de esos siglos va a ser siempre en cada llamada entonces ¿te suene? ok adicionalmente en el libro aparece un un algoritmo que lo llama incrementar la clave en el montículo que es simplemente un cambio de un valor en energía ¿qué pasa si en mi estructura yo modifico el valor de la clave si yo lo modifico al salir de la modificación del algoritmo de modificación yo tengo que asegurar que eso sigue siendo el montículo ok entonces en este caso en el ejemplo ¿verdad? se tomó la clave 4 entonces resulta que esa persona que tenía o ese registro que tenía la clave 4 ya no hay 4 sino hay 15 se equivocó la persona cuando lo metió entonces en este caso o sea siempre si lo incrementa porque si lo incrementa es que la cogen se pone grave ¿ok? porque entonces puede pasar que sea más grande que su raíz de su árbol donde él está en este caso vemos que es este mismo estado ¿verdad? y se cambia el 4 por 15 al cambiar el 4 por 15 tenemos que volver a trabajar el montículo puesto que el 15 va a ser el mayor ¿verdad? porque antes antes era el 8 entonces tenemos que mover este de aquí para acá y no hay ningún problema y luego tenemos que trabajar su árbol de arriba ¿verdad? el abuelo y vemos entonces que el 15 pasa donde está el 14 y el 14 pues al ser el mayor fíjense que no es tan grave porque está trabajando siempre con los mayores y el mayor va subiendo como si fuera una vergonzita pues no va a haber problema porque si era un montículo los dos los dos nodos que están como hijos son siempre menores entonces no vamos a tratar el otro porque no hace falta sabemos per se que ese va a ser menor ¿ok? entonces no tenemos problemas en trabajar con este señor que está aquí no lo vamos a utilizar entonces en este caso subimos el 15 y fíjense que no toca este que está aquí porque no tiene sentido si el 14 ya era más grande que el hijo derecho y encontramos uno que es más grande para subirlo como rey pues para qué vamos a trabajar porque si el otro si ya era menor que el que estaba y este es mayor pues por supuesto va a ser menor que el que tengo nuevo ¿ok? entonces es menos complejo que el que hace el montículo y este nos permite entonces modificar cualquier clave que esté en el montículo pero siempre a mayor si fuera a menor tendría sentido tener no ¿verdad? no 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 es insertar es cambiar nada nada debemos porque él lo llamó incrisqui es decir él siempre lo va a cambiar para uno más grande si fuera cambio así normal y corriente por ejemplo quiero cambiar el 16 por 3 hay que hacer el montículo otra vez ¿verdad? va a encontrar el próximo mayor si fuera así y pondríamos aquí un 3 ¿qué pasaría? que el 3 baja hasta aquí y el 14 sube ¿verdad? y entonces aquí teniendo un 3 volvemos a hacer el cálculo y de los dos de los dos hijos va a pasar el 8 para acá y el 3 para acá y al tener el 3 aquí tenemos que otra vez comparar con los dos hijos y el 4 sube para acá y el 3 pasa para acá o sea que es parecido pero en vez de ascender la burbuja del mayor va a descender el menor hasta la posición donde del hijo ¿sí? ajá entonces ahora vamos con un tema que yo nunca había dado pero bueno si parece interesante yo creo que voy a poner un ejemplo aquí pero digamos es simplemente para dejar en el ambiente que las estructuras que ustedes conocen las pueden modificar y que dependiendo de la modificación que tengan que hacer se considera una estructura de datos aumentada o una nueva estructura de datos entonces el diseño de nuevas estructuras de datos versus la modificación de esas estructuras que ya existen en este caso vamos a poner como ejemplo la una modificación de los árboles rojo y negro los árboles rojo y negro son árboles semibalanciados que caracterizan perdón que garantizan una complejidad horario límica para las operaciones sobre conjuntos dinámicos es decir sigue siendo un árbol binario pero ahora tiene un le ponemos digamos un campo adicional al nodo del árbol que indica el color que tiene y con ese color tendríamos que cumplir con una una definición entonces un árbol binario de busca al poner el binario de busca quiere decir que hay una relación de orden entre los nodos quiere decir en el su árbol izquierdo van a estar todas las claves menores que la raíz y en el su árbol derecho van a estar todas las claves mayores que la raíz el color en la definición dice cada nodo es negro o es rojo o es chicha o es limonada cada hoja es negra todas las hojitas del último nivel son negras si un nodo es rojo tiene hijos negros y cada camino desde un nodo rama a una de sus hojas contiene el mismo número de nodos negros esa es la parte más la cuarta condición es la más es la más fastidiosa eso define entonces la altura negra de un nodo que es el número de nodos negros en el camino desde él hasta una de sus hojas el formato del nodo siempre va a ser el color la clave que está guardando y aquí depende de la implementación este trabajamos con un puntero al papá el puntero a la izquierda y el puntero al derecho que siempre tiene que ir entonces lo normal y corriente es no tener punteros al papá ok pero al no tener punteros al papá obliga entonces o sea que los algoritmos de recorrido o de eliminación usted tenga que usar una pila para acordarse del papá ok o tener un puntero auxiliar también lo hacemos que va bajando cuando se mueve el puntero del nodo actual el otro se queda antes para saber quién es el papá entonces bueno hay tres maneras de trabajar la parte esa una la más cómoda es tener el puntero al papá aquí tenemos entonces un ejemplo donde tenemos un árbol rojo y negro y estos nodos azulitos que están aquí son los nodos negros que nos ponemos al final para asegurar digamos con la terminación de la de la rampa y es en realidad es un solo nodo centímetro entonces todos apuntan al nodo centímetro no son todos esos azulitos sino que uno solo y todo el mundo apunta para allá ok un árbol rojo y negro con n nodos ramas tiene una altura de al menos dos logaritmos de n más uno para mantener semibalanciada la estructura fíjense que son árboles semibalanciados se utilizan las rotaciones a la izquierda y a la derecha pero no son árboles semicompletos ¿por qué? porque fíjense que aquí está más corto aquí baja un nivel y aquí vuelve a recortar por lo tanto no es como en el montículo que aseguramos que todo está compacto con un solo lado ¿por qué? porque aquí si es un árbol binario de búsqueda quiere decir que todos los valores que están en el subárbol izquierdo son menores que 26 y ahí lo ven ¿verdad? están todos y todos los que están en el subárbol derecho son más grandes que 26 y así sucesivamente con cada una de las subraíces que tenemos del subárbol entonces aquí hay el algoritmo de rotar a la izquierda ¿verdad? un ejemplo esa rotación a la izquierda como es un simple cambio de apuntadores dependiendo de los casos pues no cuesta nada por supuesto que se hacen siempre las rotaciones a la izquierda o a la derecha fijas ya en un modo del algoritmo el de insertar si es grandecito ¿verdad? depende de qué caso es y dependiendo de esos casos él debe o rotar a la derecha o rotar a la izquierda aquí está rotar a la izquierda otra vez por aquí debe estar rotar a la derecha ¿ok? entonces tiene tres casos el caso en el cual el color en el nodo es rojo y en el caso en que aquí es una bajada por no, esta es una subida porque está trabajando con el papá entonces son tres casos para cada para cada subcaso que encuentre y va a depender del color y del color del papá ¿ok? que aquí está el papá del papá del izquierdo es el el abuelo o el bisabuelo a ver si estoy aquí en el izquierdo su papá es su papá y este es su abuelo ¿verdad? su papá de papá entonces va a depender del color del abuelo uno es depende del color del papá y aquí depende del color del abuelo ¿ok? y en dos casos de rojo entonces esa es este y para cada uno de esos hay tres casos y dependiendo de eso se rota a la izquierda o a la derecha en este caso en el caso uno no hay rotación aquí tampoco solamente hay rotaciones a la izquierda en el segundo caso cuando es este y se voltea en el caso del abuelo y este aquí se rota a la derecha en el caso del papá y el color es negro y aquí caso tres y aquí se rota a la izquierda entonces fíjense que las rotaciones normalmente se llaman desde la inserción porque cuando uno inserta uno está insertando en un orden dado por ejemplo viene un valor que le toca hacer hijo derecho y hace que el árbol quede muy desbalanceado entonces él empieza a rotar los nodos ¿verdad? de tal manera que quede semi-balanceado no semi-completo ajá estando en el nodo es que se aplica la rotación por lo tanto no hay lazo porque ya el el de inserción hizo la bajada para encontrar el sitio donde va el nodo y es ahí donde puede quedar desbalanceado y entonces se le aplica la rotación por lo tanto son puros if entonces la complejidad no es no depende del tamaño de la en cambio en la inserción sí porque usted entra por las reyes y empieza a buscar si el valor nuevo es menor le toca irse por la izquierda y si no le toca irse por la derecha y si hay repetidos como en el caso del dibujito ¿verdad? aquí tenemos 221 en este caso los repetidos los pone por la rama derecha y así hasta que llegue por lo tanto si tengo 20 30 nodos 30 claves siempre va a ser dicotómica la selección de pues qué camino voy a tomar en qué nodo por lo tanto el logaritmo en bajo de igual la eliminación la eliminación entonces va a utilizar una función sucesor que me la puse aquí y una función fijar color ese sucesor me suena raro no, ese sucesor fue el que me equivoqué ¿qué debería ser sucesor? eso es otro que tengo que buscar lo que sí es claro es que esta es otra rutina que es fijar color entonces él elimina el nodo que yo le indico que elimine ¿verdad? Z y entonces yo tengo que verificar que todas las propiedades del árbol rojo y negro se mantenga cuando se elimina un nodo ¿verdad? entonces puede pasar primero que tenga que rotar ¿verdad? aquí está una rotación a la izquierda una rotación a la derecha o que tenga que hacer un cambio de color en el nodito donde está entonces aquí si hay igual que en el que en el árbol binario de búsqueda la rutina de eliminación siempre es más larga aquí hay cuatro casos y este debe quedar entonces otra vez cubiertas las las definiciones de las cuatro reglas que necesita para trabajar el árbol binario este árbol se utiliza normalmente como una una forma pues de implementación de árboles binarios de tal manera que él prohíbe que se le forme una lista a la izquierda o una lista a la derecha y que el árbol quede balanceado de junta se puede usar para sustituir por ejemplo el árbol binario de búsqueda o también se puede usar un ABL que es el que más se utiliza el que ustedes vieron normalmente en estructura de actitud en programación de árbol ok ¿cómo yo podría aumentar ese árbol? por ejemplo yo puedo tener un campo adicional que anexarle al árbol en este caso sería llamado número y está colocado alrededor al lado de la clave ¿verdad? y ese número se define para los centinelas como cero y para el resto de los nodos como el número del nodo que está a la izquierda más el número del nodo que está a la derecha más ella eso se llama entonces posición de la clave en el conjunto de las claves o el rango ¿para qué se utiliza? se utiliza entonces como una forma de indicar en qué posición se encuentra esa clave en el conjunto de claves entonces el número de nodos que lo preceden más uno en este caso entonces ella está en la posición 20 ¿viste por qué? porque es el número que tiene su hijo izquierdo más el número que tiene su hijo derecho más uno pero yo lo había asociado con otra cosa a ver si los pongo todos lineales en orden quedaría no, yo lo había pensado con otra cosa pero no es no es porque no da si los pongo todos en orden me quedaría 3, 7 10, 12 14 ¿por qué está aquí el 14? ah, porque lo repetido lo ponemos a la derecha y como el 16 es más grande le toca estar como el papadero quedaría 14 14 16 17 19 20 21 20 este 21 primero que este ok me guarda ese número sirve para guardar cuando son repetidos quien va antes para eso que me está sirviendo por ejemplo entre el 14 este y este 14 este va primero que este y entre estos 2 21 que están este va primero que este ajá ¿para qué sirve eso? bueno es una manera es un ejemplo que él tiene para para aumentar la la estructura del del árbol rojime en general entonces para aumentar o modificar una estructura de datos primero se escoge la estructura se determina la información adicional que debe mantener la estructura de datos se verifica que la información adicional puede ser mantenida mediante una modificación básica en las operaciones de la estructura se desarrollan nuevas operaciones si son necesarias y se documenta cada una de ellas en este caso entonces dependiendo de la aplicación para la cual se definió nada tiempo este hablo mucho yo ok lo interesante aquí es que se agrandó el nodo con un nuevo campo y el cálculo de ese señor es sencillo eso es lo más importante si ustedes encuentran que la estructura de datos es apropiada para el problema que tienen pero que no soporta realmente la solución que necesitan porque necesitan y le salen más cosas pues pueden probar y esas anexiones o ese aumento de la estructura debe ser tal que no modifique mucho los algoritmos que ya tienen para la estructura de datos sino que sean operaciones sencillas que ustedes puedan incluir en el algoritmo en este caso entonces para este señor yo tendría que modificar todos estos señores ¿verdad? para mantener en el caso de la eliminación y en el caso de la inserción ¿verdad? tendría que mantener el número entonces además de mantener el color y los punteros pues tengo que mantener también el número otra forma de aumentar ese es por ejemplo crear se llama así árboles de intervalos y los árboles de intervalos van a utilizar este señor pero en vez de usar el número vamos a modificar la clave y la clave la modificamos para que contenga un intervalo cerrado T1 T2 ¿verdad? donde T1 es menor o igual que T2 podemos podemos también trabajar con intervalos abiertos o semiabiertos pero entonces usted tiene que trabajar un poquito los algoritmos para que funcionen con los abiertos o los semiabiertos en el caso que tenemos aquí tenemos entonces cuando un intervalo fíjense que tiene un valor inicial y un valor final y eso me dice que ese es el intervalo y y este es el y prima podemos entonces decir que y prima contiene completamente al otro intervalo al y ¿para qué se usa eso? eso se usa para aplicaciones gráficas ¿ok? ese nos sirve entonces para definir este tanto aplicaciones en una dimensión gráfica o en dos dimensiones o en tres dimensiones en este caso lo estamos viendo en una dimensión entonces sirve también tanto para gráfica como para tiempo si ustedes lo miran ahora como en aplicaciones temporales yo puedo decir entonces que este evento pasó durante el otro evento es decir dentro de la clase que arranca a las ocho y no a las ocho veinte ¿verdad? porque entonces ando yo corriendo dentro de ese periodo ocurre el otro entonces para eso se usa o sea abstractamente cualquiera de las aplicaciones o temporales o gráficas o espaciales utilizan intervalos entonces decimos que un y prima contiene y este intervalo contiene el otro o podemos decir al revés que el y está contenido en y prima igual aquí podemos en este caso indicar que no solamente fíjense que la contención o la inclusión de un intervalo dentro del otro también es un solapamiento en genérico en el libro lo presenta como un solapamiento pero ya a esta altura la gente que trabaja en eso ya diferencia entre solapamiento y contención o los casos de abajo que se los puse por ejemplo en el caso temporal estoy usando los operadores temporales y está antes de y prima eso nos sirve para reconocer cuando un evento ocurrió antes que otro o cuando un evento ocurrió después que otro o cuando un evento estuvo contenido dentro del otro o cuando un evento se montó sobre el otro entonces podemos solapar o por la izquierda o por la derecha en el caso de los intervalos lo importante es que se definen entonces los dos valores y esos intervalos ¿verdad? se solapan si la intersección de esas dos líneas con borde es diferente de base entonces un árbol de intervalo es simplemente un árbol rojo y negro donde la clave es un intervalo entonces todos los algoritmos funcionan pero ahora la clave va a tener dos pedacitos ¿verdad? clave punto t sub 1 o alto o bajo que lo quieras llamar o como lo quieras llamar este y los algoritmos pues van a ser los mismos insertar ¿verdad? y voy a mandar que la clave que es el el intervalo consulta en este caso resolvería cuando solapa o no y aquí tenemos un ejemplo entonces si tenemos este conjunto de intervalos y los incluimos en el árbol de intervalos es decir un árbol rojo y negro donde la clave es el intervalo entonces tendríamos que el intervalo de arriba ¿cuál sería? el 16-21 aquí está y ese es de color negro y el el número es 30 que sería el número de su árbol izquierdo mentira ese es el máximo aquí está definido diferente no es el número es el máximo y aquí está el máximo es el valor más grande entre el alto del intervalo en el que estoy el máximo del nodo izquierdo y el máximo del nodo son tres valores que tengo que buscar entonces aquí tenemos el del nodo izquierdo es 23 el del nodo es 30 y el del alto del intervalo X es 21 el más grande es 30 ese es el que vamos a buscar entonces ustedes deciden primero ¿qué van a poner como clave? en este caso el intervalo y el campo adicional que le agregan al nodo en vez de ser el número como en el caso anterior es el resultado de esta de esta expresión y cada vez que usted inserte un intervalo o elimine un intervalo pues va a tener que actualizar ese campo que está aquí ¿ok? entonces esta sería la representación en árbol rojo y negro de este conjunto de intervalos que bueno pueden significar a la otra cosa interesante ya voy a terminar no yo lo llamo digo yo lo escribo yo lo llamo digo yo ok la otra cosa interesante es que los intervalos sirven para expresar puntos cuando los dos valores son iguales es un punto un punto en el espacio o un punto en el tiempo por eso es muy cómodo ¿verdad? definir todo en base interual entonces entonces el que vaya a presentar el árbol R tú el árbol R es un aumento de R y por eso dice que es una generalización del árbol R porque es un aumento del B cuando veamos el B que es algo así como el rojo y negro vamos a ver después el R que es cambiar la clave entonces ahí ya el señor aguanta todas las medidas entonces eso se ha dado y es muy común y por eso hay tantas estructuras de datos y no las vamos a poder ver todas yo trato de escoger pues las que me parecen más interesantes a criterio ¿verdad? si lo da otro profesor tiene otro criterio pues lógicamente depende del área en que está entonces lo importante entonces es que fíjense que yo puedo modificar incluso le cambio el nombre al árbol ¿verdad? digo que es un árbol de intervalos pero cuando ustedes lo estudian dicen ah pero qué gracia tiene un árbol rojo y negro pero le cambió la clave y le cambió y le ha hecho un cambio no tiene más nada raro se llama árbol de intervalos y si ya tienen los algoritmos del rojo y negro que son los mismos tienen que agregar la actualización del máximo y ya y funciona ok entonces ahora si terminé nos vemos mañana con el otro pedazo ajá los que van a presentar son yo no tengo red no te van a decir que es red vamos a abrirla de aquí aquí está entonces le toca a José Torres y de estos árboles yo tengo tres tres pedazos que te debería mandar a leer eso lo mandaré independiendo de lo que me dice y de los dos te van a tener que saber del siguiente ¿de cuál te toca? eso es dos ¿Ve? sí eso lo tengo ¿tienes? ¿pendráis? no ¿te los mando? es fuerte pero yo tengo el de la lista no tengo el tuyo o tú me has mandado los ejercicios todo el que has mandado los ejercicios los tengo ya este uno a distancia me alertó para la parte de las notas yo normalmente le mandaba las notas a cada uno pero pues sí me parece más cómodo ponerlas ¿publica? ¿qué me parece? sin rollo ¿verdad? sí las público ahí en la parte no tiene tema de exposición ¿me cojo? por eso puse los nombres porque ustedes tenían el poder ¿sí? ajá ella me dijo que los ejercicios